Buenos y nublados y grises y húmedos días. No llueve, no va a llover, pero llevamos así todo lo que va de semana. Estamos a miércoles, imaginaos, llevamos así cuatro días ya. Bueno, el domingo hizo un ratito de sol, luego se puso así, así que desde el domingo al mediodía hasta hoy, así de negro y nublado. A ver si se aclaran ya los días, porque tela marinera. Bueno, venido con mi padre, hemos venido al consumo. Bueno, hemos venido a pasear y estaba buscando un pan de picos, que nos han dicho que también es pan candeal, pero no sé si es el mismo pan. Y nos han chivado que aquí en el consumo también lo tienen. Y hemos venido hasta el consumo, a ver si está este pan. Y vamos a verlo, y ha entrado al baño. Dice, tengo que ir al baño, hija. Digo, pues ahora tú vas al baño y yo aprocho y grabo, porque como va hablándome todo el rato, pues tampoco puedo grabar mucho. Así que digo, pues... Bueno, pues hemos venido al consumo con mi padre, que hemos venido a pasear y a buscar en todas las panaderías que vamos viendo por el camino, pan de picos. Que nos han dicho que el pan de picos y el pan candeal es el mismo. Pero mi padre, si no ve los picos en el pan, para él no es el mismo pan. Entonces nos han dicho que el consumo lo tiene. Que nos han venido al consumo a buscar el pan de picos. Así que si alguien sabe si el pan de picos y el pan candeal es el mismo, que nos lo informe. Yo si lo encuentro, voy a mandar, os lo enseñaré por aquí para que me digáis si lo conocéis y si es el mismo que el pan candeal. Por lo menos para saber si es el mismo pan o no es el mismo pan o qué es. Así que mientras él estaba en el baño, yo voy a aprovechar para grabar un poquillo, porque lo tengo todo el rato al lado mío pegado, 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 hablándome. Pues claro, no puedo grabar mucho. ¿Qué vamos a hacer? Por cierto, esta tarde, no, mañana por la tarde llevo el coche a un taller a que me hagan un presupuesto de lo que tengo que arreglarle. Y sigo a la espera de lo de la ITV. Sigo esperando. Esta tarde volveré a llamar a ver qué me dicen, si me dan cita o no me dan cita. Sigo esperando. Voy a hacer el pan de picos. ¿Ves que hace como unos piquillos así, ves? Voy a hacer el pan de picos. Pues eso, pan de picos. Pues ya hemos llegado a casa, voy a quitarme chaqueta, voy a quitarme ropa de calle, voy a ponerme ropa de estar por casa, recogerme el pelo y a hacer cosillas aquí. Es que no hacemos nada. La cama, eso sí. ¡Uf! Hacemos. La cama es lo único que hacemos. Y mira, de haberme sentado, verme los zapatos, se ha quedado hasta arrugado. No, pues en casa no veis la rasquita que hace la humedad. Bueno, estoy editando vídeos. Mi padre está viendo fútbol, para no perder la costumbre. Se le quedará una horita, horita y poco para salir de... del cursillo, ya acabado. Y ya nada, es repasar lo que ha hecho, repasar el libro y presentarse al examen, que no sé cuándo me ha dicho que se va a presentar, pero bueno, la semana que viene también tiene el día 13 la... la ecografía. No me salía la palabra. Tiene analítica y ecografía. Ya me de febrero más horrible tengo. Tiene el día... el día 13. Esto es una analítica de Jose. Tiene la ecografía... la de la ecografía. Esta es la analítica. Tiene que hacerse dos analíticas. La del digestivo y la de la hematóloga. Y luego no sé si tengo la cita del digestivo. Tengo que mirarlo si me la ha dado ya. La de la hematóloga sí creo que sí que la tengo. Sí, la de la hematóloga la tengo el día 21 y es... creo que es telefónica. Así que no tengo problema. Y la del digestivo pues tampoco sé si es... si es telefónica también. Pero básicamente es para que nos diga si está todo bien, si no está todo bien. Y luego yo tengo el día 8 la electromiografía. y luego me tienen que... cuando vaya... tengo que pedir cita para... Ay, que lo digo mañana. Ahí va. Para... para la doctora de la unidad de RAC, que es la de la espalda. Para que me dé resultados y todo eso. Y yo... Y luego el día 5 tengo esta. La moral juicio esta que es la única que me queda. A la cirugía maxilofacial. Y ya está. Ya creo que ahí el día 29... 29, 28 tengo el traumatólogo de la rodilla. A ver qué dice. Que ya me dijo que en esta... me diría que me opera. ¿Cuándo? Porque el hombre se quiere jubilar. Yo lo entiendo. Y quiere hacerlo él. Y también prefiero yo que lo haga él. ¿Vosotros qué haríais? ¿Os operaríais ya? ¿Esperaríais? Ya de perdidos al río. Venga, vamos pa'lante. Me da una pereza tremenda. Tremenda. Pero es verdad que si no lo hago tengo una pierna recta y la otra arqueada. Y va a ser peor el remedio que la enfermedad porque según se va a ir arqueando va a dolerme más. Así que no sé. Esto es un... Es un horror. Porque... Estaba hablando con mi padre. Es que llevo desde que tengo uso de razón entre escayolas, operaciones... Todo de las piernas. Y... Es que te cansas. Te hartas. Y... Es horrible. Horrible. Pero bueno. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ya está. Pero ¿qué haríais vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Yo voy viéndolos. Voy viendo, voy contestando poquito a poco. Ahora que José tiene... Tiene cuatro días de... Tiene jueves, viernes y domingo. Que me va a ayudar un poquillo más aquí. Pues a ver si aprovecho yo y me centro con los comentarios. Y él me ayuda un poco en otras cosas. Y así vamos turnándonos un poquito las faenas. Y vamos haciendo. Hemos encontrado el pan de picos. Que al final resulta que nos ha dicho una panadera que el pan candeal es el pan de picos. Lo que es de diferente forma cortado o presentado. Y no sé si es así o no es así. Es así. Y luego estamos hablando del pan de máquina que lo compraba mi abuela en Barcelona en Santa Coloma de Gran Manet. Me encantaba ese pan. Me encantaba. Aquí no lo venden, ¿eh? Y era pan de máquina. No sé. Se llama así. Y me trae muchos recuerdos. Me trae muchos recuerdos ese pan. De mis bocadillos de pan de máquina con aceite y queso para la playa. Y era un queso de barra que bajaba mi madre de Andorra. Y me acuerdo que mi abuela lo ponía, ponía el pan con el aceite y ponía el queso. Entonces nos llevábamos a la playa y era entonces mi abuela bastante que llevaba los bocadillos en un bolso y llevaba agua de Coca-Cola. Nada, ¿eh? Nosotros nos pasamos todo el verano sin tocar la Coca-Cola. Yo solo bebía solo bebía agua en verano con mi abuela. Durante el invierno mi madre nos compraba igual mal hecho. Yo no lo voy a criticar porque para mí era perfecto. Mi madre nos daba Coca-Cola. De hecho, yo siempre lo he dicho. Yo en mis recuerdos de pequeña era la botella de Coca-Cola en la mesa. Porque mis padres siempre han pensado que si ellos bebían Coca-Cola no eran de los de yo me la bebo, tú, ¿no? Entonces en mi casa se ponían Coca-Cola y tú el que quería Coca-Cola bebía Coca-Cola y el que quería agua bebía agua y en cambio en casa de mi tía mis tíos bebían mi tío bebía Coca-Cola cerveza, lo que fuera y a nosotros nos daba un vaso de zumo solo nos permitía un vasito de zumo y luego ya teníamos que beber agua. No nos dejaba beber Coca-Cola. Así lleváramos nosotros la Coca-Cola no nos dejaba pero ya de grandes tampoco, ¿eh? De grandes tampoco. Entonces bueno, pues en casa de mi abuela bebíamos agua entonces claro como en la playa antes había fuentes yo hablo de antes había fuentes entonces cuando sacaba la botella de agua que llevaba mi abuela íbamos a la fuente y la rellenábamos entonces llevábamos la botella de agua que bebíamos todos a morro no pasaba nada ahí no había antes no había virus ni bacteria ni de nada todos bebíamos a morro ahí y mi abuela llevaba una botellita pequeña para ella porque ella decía que ella era vieja eso me acordaba de siempre no se puede beber ni besar a los viejos decía mi abuela yo era una mujer muy sabia de ella entonces para los hermanos que era mi hermana Ruth mi hermana Miriam y yo las tres bebíamos de la misma botella y el bocadillo de queso con el sol se quedaba el queso como fundido cremoso estaba increíble el primer día el segundo y el tercero pero cuando llevaba dos meses comiendo el bocata de quesos mi primo de queso mis primas nos decían que íbamos a coger la quesitis y en la playa cuando íbamos los domingos a la playa con mis primas nos hacíamos intercambio de bocadillos cambiábamos el queso por chorizo o por lo que fuera y a mí os aseguro que el chorizo no me gusta pero cambiaba el bocata de queso por chorizo y mirá que soy quesera que soy ratona lo he dicho siempre yo como mucho queso mucho igual es lo que me hacen engordar no lo sé soy incapaz de dejar el queso antes dejo el pan que el queso fijaros es así no puedo evitarlo bueno pues prefería dejar de comer el queso y comer el chorizo era horrible luego me sentía mal porque claro mi madre bajaba queso porque en Andorra era más barato y mi abuela no podía con una pensión darnos de comer y y todo mi abuela mi madre nos mandaba a mi abuela queso chocolate leche mantequilla galletas todo lo que mi madre podía bajar no se lo bajaba pero por claro mi abuela compraba el resto la fruta los garbanzos el pan todo eso mi madre le daba un poquito de dinero pero mi madre mi abuela le decía clara traeme a los niños y así ahorras un poquito que llegaba a septiembre voy a comprar libros ropa zapatos y os aseguro que muchas veces cuando soñamos Pandorra mi tía nos había comprado ropa mi abuela también mi tío también nos habían comprado cosas y nos hacían un poquito más llevadero el septiembre a mi madre pero los libros había que pagarlos y no hubo muchos y me acuerdo me acuerdo de eso de los bocatas de queso de la playa me acuerdo perfectamente de ese queso ¿habéis visto Heidi? bueno sí que ¿qué pregunta más tonta? ¿habéis visto Heidi? ¿verdad? cuando el abuelo de Heidi pone el queso encima del pan ahí en la chimenea y el queso si se quedaba de esa forma así quedaba el queso en los bocadillos del calor de la playa y ese es el recuerdo que tengo yo de mis veranos en la playa en Barcelona y luego por la tarde nos íbamos al parque y me hacía el bocadillo ahí entonces nos daba pan con chocolate para merendar nos daba el trocito de pan trocito de pan con el trocito de chocolate que decías iban mordiendo el chocolate así para que no se acabara y te durara para todo el pan y ahí aprendí yo que cuanto menos chocolate en el pan más rico sabe luego cuando ya he sido más mayor y aquí lo que dices si cogía la misma cantidad de chocolate con pan se me hacía empalagoso y todo fíjate también le bajaba nocilla y mi abuela mojaba la punta del cuchillo y no la extendía pero bien extendido mi abuela le decía a mi madre no bajes clara que todavía tengo mi madre lo que quería era que mi madre ahorrara y nos hacía no es que escatimara porque hambre no pasábamos yo tengo que decir yo no he pasado hambre con mi abuela pero es verdad que no nos hacía un bocadillo que mordías y salía la nocilla era amo encontrar la nocilla perdida ese era el bocadillo pero ahora lo recuerdo con mucho cariño la verdad con muchísimo muchísimo cariño luego los desayunos el vaso de leche con colacao y las galletas con mantequilla nos ponía las galletas con la mantequilla y nos las cerraba y le tengo mucho mucho cariño de hecho a mi hijo Juan Diego y a mi hijo Jorge le encantan las galletas con mantequilla les encanta es algo que no sé y el despertarnos por las mañanas venga a levantarse que ya han pasado las burras de leche de eso también me acuerdo y muchas veces cuando nos juntamos los hermanos nos acordamos de esos veranos en Barcelona con mi abuela tengo muy bonitos recuerdos de ellos muy 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 bonitos la vida pasa es así ¿qué vamos a hacer? pues nada yo a ver si sigo editando que estoy editando el vídeo del que como de mañana que mañana tengo inglés entonces tengo que hacerlo hoy porque mañana por la mañana imposible hacerlo y mañana por la tarde sin falta tengo que editar el del viernes porque el viernes vamos a ver el DNI que cansina con el DNI lleva de verdad repide un montón bueno ya tranquilos que el viernes se acaba ya no lo repito más diré ya le hemos hecho el DNI a mi padre a ver si cambian los días y salimos un poquillo más por Dios que salga un buen tiempo y salimos un poquito más por cierto mañana tienen que venirme a buscar con el coche que me van a mirar el coche en otro taller para hacer una revisión porque tengo que hacerle la carrera de distribución en 500 en 15.000 kilómetros y son unos 500 500 euros de algo 500 y algo euros y eso no es negociable pero las otras reparaciones que tengo que hacer son casi 1.000 euros o 1.000 euros y entonces hay que juntarlos y hay que hacerlas ¿qué vamos a hacer? entonces estoy mirando presupuestos y allí donde vaya más barato pues allí me voy a ver qué tal pues nada voy a seguir trabajando un ratillo ahí y a ver qué pasa a ver qué hacemos luego ya os cuento cositas vale bueno voy a terminar el cuadro mirad qué chulo me ha quedado ay qué bonito que está me ha quedado súper bonito mirad qué pasada qué bonito bueno pues ya voy a por otro voy a terminar el cuadro ¿ves? este iba aquí en el despacho y cuando acabe el del Disney que lo tengo aquí voy pues irá por aquí también igual lo muevo este paulado y no sé o lo voy cambiando voy haciendo cambios de cuadros o sea ha llegado ha llegado ya así que se me noto calentita de como si tuviera fiebre pero no tengo fiebre pues nada voy a ver si apago el ordenador en 10 minutillos me quedan 10 minutillos en 10 minutos apago el ordenador y ya por hoy se finite finiten y kataten como dicen como dicen en Harry Potter que he cortado antes de acabar la frase ya se acaba el cursillo Pepe ¿has sacado el cursillo? ¿qué tal ha sido? ¿ha sido entretenido? pero mira aquí que te estoy hablando ¿ha sido entretenido? ¿ha aprendido mucho? ¿eh? no ahí no te dicen cuatro cosas y ya está los extintores hijapre tío va va a tener dos días de fiesta ahora cuatro bueno pero de jueves y viernes ¿no? mañana voy a inglés ¿me vendrás a buscar? no que mala persona se tiene que llevar el coche a tal sitio sí me pica la nariz pues bueno pues Pepe ya he hecho harto de presencia por fin a ver si mañana sale un poquillo más ay Dios mío ¿qué vamos a hacer? vale vamos a ver ¿qué hacemos? yo no voy a tardar mucho tampoco mañana madrugo estoy agotada bueno pues ya he visto a Pepe están viendo el fútbol ellos ya me venían a la cama mañana tengo inglés y estoy muertecita así que yo me voy a dormir casi un día largo intenso más que intenso y no he hecho los deberes de inglés al ser me levanto pronto mañana y los hago antes de ir los deberes a última hora y esto ya empieza a recordarme a mi infancia el no llevar he hecho los deberes y el hacerlo a última hora ya empieza a recordarme mi infancia y a ver si si mañana si mañana lo puedo hacer porque esto no puede ser esto no puede ser si no me tocará hacerlos en clase antes de que llegue la teacher ¿qué vamos a hacer? pues nada voy a ver si duermo un ratito que mañana más y mejor y y mañana viene José ya vacaciones tiene dos días y mañana llevamos el coche a otra tallera que nos den un buen presupuesto a ver qué tal que nos vamos vamos es el amigo es el taller donde va a llevar el coche un amigo mío un amigo nuestro a ver qué tal si nos que es el marido de mi compi de inglés así que a ver a ver qué pasa ya os contaré mañana porque la broma cada vez se dispara más de tener un coche como tener un hijo madre mía te has pagando la carrera toda la vida ¿qué vamos a hacer? pues nada que dejamos aquí el vídeo que muchas gracias por estar aquí para acompañarme ser felices y no lo perdáis el próximo vídeo chau